Campaneo a mi casterera y la encuentro desolada solo tengo de recuerdo el cuadrito que está ahí dichas viejas o las flores y mi alma atormentada eso es todo lo que queda desde que se fue de aquí una tarde más tritona que la pena que me aqueja agarró su bagallito y amurado me dejó no le dejé una palabra ni un reproche ni una queja la miré que se alejaba y pensé todo acabó si me vira estoy tan viejo tengo blanca la cabeza será acaso la tristeza de mi negra soledad debe ser porque me cruzan tan fulero perretines que voy por los cafetines a buscar felicidad bolincito que conoces mis amargas desventuras no te extrañes que hable solo que es tan grande mi dolor si me faltan sus caricias, sus consuelos, sus ternuras que me quedan a mis años si mi vida está en su amor cuantas noches voy vagando angustiado silencioso recordando mi pasado con mi amiga la ilusión hoy en curda no lo niego que será muy vergonzoso pero llevo más en curda a mi pobre corazón si me viera estoy tan viejo tengo blanca la cabeza será acaso la tristeza de mi negra soledad debe ser porque me cruzan tan fulero perretines que voy por los cafetines a buscar felicidad